El aumento de matrícula y el aumento de los indicadores de titulación para nosotros son muy relevantes como sistema porque son desafíos de educación pública y no podemos sino estar contentos cuando observamos que prácticas virtuosas y un trabajo constante de los equipos docentes y los profesionales de diversos de apoyo junto al liderazgo efectivo de las direcciones dan como resultado buenos indicadores. En las comunidades educativas se producen interacciones de alta complejidad. Es muy difícil que todos y todas estén cómodos o contentos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando nos alineamos en el norte o tenemos una definición clara de qué es lo que queremos como comunidad educativa nos podemos encontrar y nuestro norte han sido los estudiantes durante todo este tiempo. Trabajo colaborativo y tiempo. Se ha dado un especial énfasis en los aspectos emocionales y afectivos de los estudiantes, una preocupación que vaya más allá del académico, de los aprendizajes que sin duda son relevantes para que ellos se puedan lograr de una forma más cabal, más adecuada. El estudiante tiene que estar bien en lo que es su salud mental, su situación emocional y todos los aspectos afectivos que ello conlleva, trabajando directamente con las duplas psicosociales y con las familias de los estudiantes haciendo un acompañamiento constante y permanente. Cuando la situación lo amerite y lo requiera, hacer visitas al hogar de ellos. En eso se nota la preocupación. Ellos sienten con ello que hay una preocupación que va más allá de lo que pasa en el aula. Hemos aumentado significativamente la cantidad de alumnos titulados. Desde el año pasado ya se implementó la estrategia de alternancia, la cual ha sido muy exitosa con los alumnos de cuarto medio. Y eso permitió tener una cantidad significativa de alumnos durante el proceso de práctica, terminando y logrando ya más de la mitad de nuestros estudiantes ya con el proceso terminado y otros ya iniciando el proceso final de práctica. Hubo mucha unidad entre los equipos de trabajo y eso permitió que los profesores se empoderaran de su labor, pudieran contar con toda la comunicación con los estudiantes, con sus familias y llevar a cabo el trabajo a pesar de las condiciones en que se estaba proyectando. Pusimos la prioridad en esta situación especial, en lo que realmente importa, que era su estabilidad emocional. También queríamos cumplir nuestras metas, pero el primer paso para poder lograr los objetivos de aprendizaje primero fue lograr apoyar emocionalmente a nuestros estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!